Si tienes arroz cocido en casa, deberías hacer esta receta. Sé que te gustará. Para hacer la deliciosa receta de hoy, en un bol con tres tazas de arroz cocido, le voy a agregar cuatro huevos que estén a temperatura ambiente. Pondré el arroz con los huevos en el vaso de la licuadora y le añadiré 50 ml de aceite común todo uso, media taza de leche que esté a temperatura ambiente y por último una taza de leche de coco. Voy a poner el vaso en la licuadora y licuaré por unos minutos. Mientras voy licuando, me gustaría saber si es la primera vez que ves una de mis recetas. Si es así, dime de qué país nos miras y deja tu me gusta para enviarte un saludo especial en mi próxima receta. Cuando la mezcla esté así, le voy a añadir una taza de azúcar y 50 gramos de queso mozzarella rallado y por último una cucharada de polvo de hornear. Taparé y volveré a licuar por unos tres minutos más y luego lo reservaré. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos mira para enviarte un saludo en mi próxima receta. El saludo de hoy es para María Escobar desde Colombia, también para Fabiola Serna desde Perú y para Olga Martínez desde Argentina. Gracias por siempre ver nuestras recetas. Ahora voy a engrasar un molde con mantequilla o margarina y luego lo voy a enharinar. Esto es para que no se nos pegue y se nos haga más fácil a la hora de desmoldar nuestro pastel. Amigos, esta receta es increíble y queda súper deliciosa, se la recomiendo hacerla en casa porque estoy segura de que te gustará mucho. No olvides enviarle este video a tus amigos para que también la realicen en casa. A continuación agregaré la mezcla que tenía reservada en el molde y lo llevaré al horno precalentado a 180 grados hercio por 40 o 50 minutos. Ya pasado los 50 minutos, nuestro delicioso pastel de arroz está listo. Mira qué delicioso se ve y es tan fácil de hacer. Que te invito a hacerlo en casa, te gustará. Muchas gracias por ver esta receta hasta el final, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!